Montes Santanderianos, somos Armada Nacional de Colombia. Somos el distrito de incorporación naval de la ciudad de Cuba. El día de hoy nos encontramos en el Centro Comercial Ventura, participando de la actividad Oceanario. Oceanario es una continuación, es una difusión de las especies que habitan en el mar. Oceanario nos muestra a nosotros fotografías, imágenes, dibujos, lectura de cómo es la vida en el mar. Incorporación Armada, búscanos por Google, Internet. Hoy aparece el nombre de los distritos, la ubicación de los distritos. Distrito de Navarro, estamos ubicados en la avenida 0, número 5, talla 38, barrio 10. Así que al distrito Navarro, tiene nota de la información, participe de los diferentes procesos de comunicación. En el mar, estamos en todo el litoral Caribe, Pacífico, Sur Oriente. Como tenemos el azul de la batería.